Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hoy, hace 34 años, el doctor Carlos Bilardo logró con la selección argentina el Mundial del 86. Un Mundial que tuvo dos gestiones de Maradona, una ante Inglaterra con el pie y otra contra Inglaterra con la mano, que marcaron el anectotario del fútbol y también la exquisitez técnica, pero no alcanzaron esas dos jugadas a borrar un trabajo colectivo de un equipo porque a Maradona lo rodearon y lo rodearon de trabajo, lo rodearon de una estructura con un esqueleto, unas formas que fueron compaginadamente llenándose para lograr al final un resultado positivo. Ese equipo estuvo por Barranquilla, canceló un partido que tenía en Colombia, fue hijo del rigor, le pegaron como a ninguno. La venganza contra Bilardo estaba operativa. Hombre, estudiantes de La Plata y Bilardo opacaron muchos años la grandeza de River y Boca y el negocio de River y Boca. Y eso pues tiene un precio político y se lo quisieron cobrar. Lo que pasa es que un directivo valiente lo sostuvo, con eso no contaban los enemigos grosos que querían apoderarse de la selección y Bilardo se fue contra viento y marea con ese equipo a México y salió campeón. Y hago esta breve referencia porque Carlos es muy de las entretelas de este país, porque el médico, por lo menos en esta empresa, tuvo una variada participación, fue nuestro compañero muchas veces, y con admiración y veneración, si se quiere, debo y tengo que hablar de este personaje que ahora atraviesa difíciles momentos de salud. Aunque ayer se informó que hubo un error en el test y que Bilardo no está infectado de coronavirus. Oiga, qué cosa tan increíble, ¿no? Si eso llegaría a ser verdad, la familia de Bilardo tiene que meterle una demanda, pero grande, con mucha plata de por medio, a ese laboratorio, que lo mandó, que lo hizo sacar del lugar en el que estaba y lo mandó a una zona en la que se encontraban enfermos y pacientes del virus. Ahora hay que hacerle un nuevo test para que no se haya infectado de verdad ahora que hicieron ese abrupto traslado. Pero afortunadamente, la salud de él hoy, si bien no es la mejor, pues no tiene el añadido de este bicho. Y sea la oportunidad para recordar la historia de Carlos futbolísticamente hablando y particularmente en ese mundial que hoy hace 34 años conquistó en aquella final frente a la selección de Alemania. Nos contaba esta semana Jorge Burruchaga, que era titular de su equipo en Wynn, que salió muy molesto de esa final, terriblemente molesto, que no quiso ponerse la medalla por los dos goles que le habían hecho de pelota quieta. Eso de las ABP para él era absolutamente sagrado en ataque y en defensa. Y las trabajaba como ninguno. Y así es, los médicos también se mueren. Le hicieron dos goles de pelota parada. Ya que hablo de pelota parada, qué lindo gol el de Muriel ayer. Ayer Muriel logró dos goles de gran factura. Por carril central. Por carril central. Mi eterna discusión, lástima que Muriel no sea buen bicho, pero futbolísticamente tiene unos grandes valores. Hay que decir que es un 9. Que es un 9. A mí no me gusta cuando aquí lo ponen a jugar por fuera, porque él no es un extremo. Ahí le quitan el puesto a un especialista. Más bien lo que pueden hacer es que pongan lo de 9. Sacan a Falcao, sacan a Zapata. O hacen lo que está haciendo y ha hecho el técnico del Atalanta. Y es que es suplente. Suplente con mucho gol. Que juegue uno y ya después entra el fresquito. Y ante una defensa desgastada, consigue goles. Sí, esas dos vías. Para mí, esas serían ideales en la selección Colombia. Una de esas dos opciones. O entra por Falcao, por Dubán Zapata. O lo dejan para rematar partidos, como lo hace allá. Y lo hace de muy buena manera. Los números están ahí. Los números de los dos son estos. Cristian ha logrado en 22 partidos 15 goles y 7 asistencias. Muriel, ¿cuál Cristian? Dubán, Dubán, Dubán. Dubán y Cristian son primos. Dubán, Zapata. Dubán, Dubán en 22 partidos 15 goles, 7 asistencias. Muriel en 31 partidos 16 goles, ninguna asistencia. Claro que en minutos ha jugado más Dubán que Muriel. Muriel juega a puchos porque es suplente. Unos días juega 45, otros días 23, otros días 18, otros días 7, otros días no juega. Y la fórmula es esa. La fórmula es esa. O entra por un 9 de los muchos que tenemos en Colombia. O entra cuando ya el partido esté jugado. El rival esté desgastado. Y ya haya hecho la tarea el hombre que han puesto por delante. Sea Dubán, Zapata. Sea Falcao. O sea Santos Borré. Pero hay que reconocerle que es el suplente con más gol del fútbol mundial. Es el suplente con más gol del fútbol mundial. Lástima pues sus controvertidas actuaciones personales. Bueno, la aplanadora, la aplanadora de los grandes en la asamblea el sábado fue contundente. Contundente. El informe de gestión de Vélez que lo tenían los 12 o 13 disidentes que lo tenían afuera, según ellos, ese informe fue aprobado por la mayoría. 19 sí, blanco 4, 13 no. La aprobación de estados financieros. Sí 21, no 14, blanco 1. El voto fue privado. Se hizo a través de un programa, de un software que tiene. Bueno, pues la aplanadora de los grandes funcionó y el filibusterismo fue derrotado. Afortunadamente, pues porque es que, pues si a mí me ofrecen algo mejor que lo que hay, yo lo tomo. Pero resulta que los candidatos para reemplazar a Vélez, pues, hombre, yo no sé. Bueno, o los que aspiraban a, porque por ahí de pronto un candidato bueno sí podía resultar, pero de fuera del fútbol. Pero los que aspiraban del fútbol son peores que el que está. Entonces, ¿para qué se va a hacer ese cambio? Eso no tiene sentido. Eso sí, dicen que se notó muchísimo que el presidente de equidad sufre del mismo mal que, de ese mismo mal que tiene el señor de las bolsas. Y es que no acepta las derrotas, ¿no? Las derrotas contundentes, claras, evidentes, abiertas. No las acepta, no las ha podido asimilar. Y no hay nada peor que un perdedor frustrado, que un perdedor que no asimila haber perdido. Pues mañana va a tener una nueva oportunidad y seguramente ganará. Pero por ahora lo que tiene que hacer es dedicarse a que su equipo funcione y no a ese filibusterismo que termina haciéndole mucho daño es al fútbol. Y ojo que no estoy defendiendo al señor Vélez. El señor Vélez lo pudieron haber sacado tranquilamente, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. No, aquí se trata es ¿y quién viene? Vamos a seguir en la misma. Salió Perdomo que porque había uno mejor y ahora el que supuestamente era mejor no es mejor. Y al final el que traigan en dos meses termina siendo peor que el que estaba. Entonces, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Al final se afecta es el producto, se afecta es el fútbol y eso es lo que al final a todos nos interesa. ¿Qué es lo que hay? Es que yo escucho, por ejemplo, a Roger y escucho a mis amigos, a mis compañeros decir una cosa, decir la otra. Mire, ¿qué es lo que hay realmente? Realmente, los equipos van a jugar en su campo, se van a respetar las localías, no va a funcionar lo de las cuatro ciudades, no va a funcionar lo del eje cafetero, no va a funcionar lo de Medellín, no va a funcionar lo de una sede única, en razón a que pues hay una situación de tipo económico que lo impide. Entonces se jugaría cada uno en su sitio. Hoy debe salir de parte de Di Mayor la autorización para que los clubes hagan sus tests con plata de Di Mayor. El 10, el 10 de julio estarían arrancando las prácticas, el 10. Y el campeonato se está proyectando para la tercera semana de agosto, ahí serían los partidos aplazados, que hay dos. Serviría eso como piloto, ¿ya? Esos dos partidos aplazados. Y tres, cuatro días después arrancaría la liga. ¿Estamos? Ese es el proyecto, el campeonato, el que propuso el América. Claro, terminaron colgándole ese inútil torneo de los 12 eliminados. Bueno, perfecto, que porque quieren hacer volumen de partidos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cali, cantidad versus calidad. Y el asunto del descenso es que evidentemente hay una desigualdad, ¿no? Normalmente un equipo baja después de acumular determinado número de torneos. Pero si este año vamos a jugar uno solo, pues tampoco sería lógico que se descendiera ahora. Pero que el descenso se va a terminar, no. Que el campeonato del año entrante se va a jugar con 22, no. No, eso es inmoral. Y así la gran mayoría lo analizaron. Ese tema todavía no se ha definido. Pero probablemente, probablemente, descendido no vaya a haber ahora, o no va a haber ahora, perdón, no va a haber ahora en diciembre, pero sí tal vez en julio del año entrante. Pero descenso va a haber, descenso va a haber. Y no va a haber primera con 22 equipos. No, señor. Eso es inmoral. Y la gran mayoría estiman que eso no se puede manejar de esa manera. Jugadores colombianos en el exterior. Hoy juega Luis Suárez. Partido clave. Juegan ante el Huesca. Dani Torres también hace parte del Zaragoza. Si ganan, se ponen punteros de la B. Paca jugó un minutico. Bernardo. Pobre Bernardo. Ayer le tocó al frente. ¿Cómo le parece? Nadie más y nadie menos que Benzema, que anda en un momento extraordinario. A propósito, el Madrid completó 15 partidos sin recibir gol. Tiene apenas 21 tantos en contra. Es más sólido que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Solo que marca más goles que el Atlético de Madrid. Una solidez defensiva extraordinaria. Y Courtois está haciendo camino para el Zamora. Lo que extraña es ver la calificación de Valverde, por ejemplo, ayer. Para mí Valverde fue fundamental. Fue el jugador que más balones recuperó. Más que Casemiro. Casemiro recuperó 8. Valverde recuperó 9. Y ahí es en donde uno se da cuenta por qué prefieren a unos por encima de otros. En el caso de Isco. Isco ayer, de pronto con la pelota no fue tan importante. Pero qué fundamental fue en los ejercicios de presión, de taponamiento de salida del lateral. De evitar que el adversario progresara en posesión de pelota. Con ida y vuelta. Va, viene, entra, sale. Y eso es fundamental. Era un jugador antes de aquellos que gustan de la zona de confort y la locha. Pero aprendió y entendió que esto es corriendo también. Que esto no es solamente jugando. Esto es corriendo. Corriendo desde el punto de vista futbolístico, por supuesto. Murillo terminó jugando el partido frente al Barcelona. Que anda en crisis. Ya están hablando de cambiar al técnico. Es que nunca debieron haber traído a Setién. Setién es un técnico de equipo chico. Que es como todos los de su escuela. ¿No? Que es que yo soy discípulo de Cruyff. Yo soy el hijo putativo de Guardiola. Y tal. Y un montón de verso. Y ese verso obviamente mata. O sea, al final, cuando tienes que trabajar y tienes que mostrar qué es lo que sabes y qué es lo que haces. Pues naturalmente que ahí se desengaña mucha gente. Y lo de Muriel y Zapata, pues que ya lo mencionamos. Bueno. ¿Qué más? Ah, bueno. Bermúdez anda en un rollazo en Argentina. Pero rollazo monumental. Gigantesco. ¿No? Es que el patrón tiene que diferenciar entre el hablar por Ayspien y el hablar como vocero de Riquelme. No puede confundir ambas cosas. Se ha enfrentado con Tevez y ha dicho cosas que está muy bien que las diga como periodista. Si es que él cree que es periodista, pero no como un dirigente o un vocero de quien ahora manda en un equipo. A continuación, la sesión 69. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Como todos los festivos, vamos a apelar a lo que vivimos en el Golden Coach Congress. Y básicamente con los técnicos seleccionadores nacionales. Javier Clemente, José Antonio Camacho, Vicente del Bosque y Fernando Hierro. Seleccionadores españoles. Seleccionadores nacionales de España. Y campeón del mundo. Hay uno. Y el otro, quinto del mundo, el caso de Camacho. Hoy, los dos interrogantes a esclarecer. El primero, de mucha actualidad. 11 partidos en 37 días en la Liga Española. En Colombia se va a jugar más espaciado. Pero en Europa se está jugando apretadísimo. Se juega cada 72 horas. Entonces, ¿qué? Los directores técnicos no tienen tiempo de trabajar, no tienen tiempo de entrenar. ¿Qué rol asumen? ¿El rol de seleccionadores? O sea, simplemente escoger un once y ponerlo a jugar. ¿Cuál es la opinión de los participantes? Empezamos. Han tenido un intervalo de tres meses, que han estado parados por circunstancias que no hubiéramos deseado a nadie. Pero que, al fin y al cabo, tienen el conocimiento exacto de cómo es cada uno en todos los sentidos. Y además ya, yo creo que tenían un modelo de juego, tenían un modelo de entrenamiento. O sea, no es nada nuevo para ellos. Javier, ¿tú qué dices? Bueno, como dice Vicente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y hay una faceta en la que, la pregunta que dices tú, que ahora los entrenadores que están en los clubs, hacen de seleccionadores. Bueno, hacen de seleccionadores en una función parecida, que es en el corto espacio de tiempo que tienen que jugar varios partidos. ¿En qué se parece? Pues que también a nosotros nos ha tocado, pues que indudablemente para jugar la alta competición en un Mundial o en una Copa Europa, indudablemente el aspecto físico es importante. Es decir, nosotros hemos tenido que juntar, a la hora de hacer las alineaciones, sacar equipo o sacar jugadores que tú ves que tienen un nivel físico alto para poder rendir. Y eso es lo que tienen que pensar los entrenadores actualmente. Si tú en la selección juegas cada tres días, pero los que juegan el primer día están perfectamente, puedes sacarlos el segundo. Sin embargo, eso es raro. En una competición de 11 partidos, jugando cada 42 horas, el entrenador tiene que dosificar, tiene que saber a quién cambia, a quién mueve, a quién no mueve, para que no le acere el rendimiento del equipo. Es decir, jugar a varios de sus jugadores, siempre y cuando el rendimiento del equipo sea estable. Y con eso tiene que jugar, que es lo que muchas veces nosotros hemos tenido que hacer. Jugar un cuarto de final o jugar en la clasificación dos partidos, y en el tercer partido igual tienes tres jugadores y tanto caos, y entonces, sin variar mucho el equipo, sacar jugadores que hasta ahora no habían participado. Eso es lo que tienen que hacer ahora los entrenadores. Por eso se les permiten cinco cambios y a su vez meter 23 jugadores de la plantilla. Por tanto, los entrenadores ahora no podrán decir que mi equipo está cansado. Lo que no podrás es sacar un equipo que es un poco peor, pero no sacarás ningún equipo en ninguna alineación que el equipo esté cansado. De todas maneras, no va a ser fácil este periplo, ¿eh, José? No, lógicamente que no. José Antonio Camacho. Ahí está la diferencia. Yo creo que va a ser una sorpresa para todo el mundo, porque esto es algo inédito, y lógicamente vienen de tres meses de descanso, y ahora, pues, bueno, normalmente tú siempre vas adaptándote a la competición a través de partidos amistosos, que empiezas de menos a más, de menos, o sea, de, a lo mejor, un contrario más flojo, o, bueno, o el partido amistoso que tú te juegas no tiene la importancia que el partido que ya estás jugando, porque es de liga, y te puedes jugar la liga o te puedes jugar el descenso, prácticamente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Lo demás va a ser un poco sorpresivo, porque, bueno, sí, se pueden hacer cinco cambios, eso es bueno para, de alguna manera, oxigenar a los jugadores de partido en partido, pero ya hemos visto que en, en, en estos partidos que han jugado, pues, han habido, medio equipo los ves tirando, medio equipo los ves ya recuperando, o sea, que, que van a haber lesiones, ¿y por qué? Pues, precisamente porque a lo mejor las exigencias que te da el juego no es la misma que te da el entrenamiento, ¿no? Y, y en eso es lo que estamos viendo, que a lo mejor esas exigencias habrá que ir viéndolas, y seguro que van a mejorar físicamente con el transcurso de, de, de las jornadas y de los partidos. Bueno, y también la diferencia puede ser que, claro, si tú te pones que faltan 11 jornadas, una Champions, yo creo que son 12, va a ser un campeón de Champions, ¿no? Para ocupar un Mundial son siete partidos, ¿no? Va a valer mucho el, el efecto, jugar recuperación, ¿no? Porque los entrenadores van a tener que hacer, como decía José, aparte de los cinco cambios, uso de toda la plantilla, porque ahora, si encima a eso le sumamos, que hay determinados clubes que también están en Europa, esos jugadores están mucho más acostumbrados a jugar, competir, recuperación y competir, ¿no? Ahora sí que es verdad que va a haber determinado equipo que no estén acostumbrados si no a entrenar durante una semana, con mucho más tiempo de recuperación, pero va a ser muy importante las plantillas. Yo creo que en este momento va a ser muy importante los equipos. En esta competición de tres, un partido cada tres, cuatro días, competir va a ser la fuerza mental, creo que la fuerza mental, porque esto es algo novedoso, esto es algo que nos ha sorprendido a todos, este parón, y es lo que decía José también, ¿no? Y es verdad que viendo los primeros partidos, a minuto 60, ya hay jugadores que se les suben los gemelos, ¿por qué? Porque no tienen nada que ver la competición de la realidad y también se tienen que adaptar a jugar sin público, ¿no? Que todo lo que vaya a pasar en estas últimas once jornadas es muy especial para todos, ¿no? Porque sí que, lo que tú dices, creo que el entrenador va a tener que gestionar mucho más la profundidad de su plantilla. Cierto. Y definitivamente el entrenador es quien conoce a los jugadores y sabe hasta dónde pueden dar. Ayer, por ejemplo, Zidane solamente hizo dos cambios, el resto se quedaron en la tribuna y era un partido ante el colero. Inicialmente pensábamos que ayer era el día para el equipo B, pues no jugó el equipo de gala y solamente hubo dos modificaciones. Niveles de responsabilidad. A los cuatro les preguntan, ¿cierto? A los cuatro seleccionadores, ¿en qué lugar tiene uno más responsabilidad? ¿Cuando está en la cancha o cuando está fuera de la cancha? ¿Cuando está como jugador o cuando está como técnico? Y aquí están las consideraciones. Hombre, ahí yo creo que la de entrenador es de mucha más tensión. Porque como jugador, siempre lo he dicho, hay una diferencia enorme. Tú como jugador, aparte de tu equipo y demás, pero eres tú, el que juega, el que corre, el que va, el que viene y tal. Y como seleccionador, pues lógicamente tienes que estar pendiente de todo lo que ocurre, de todos los jugadores y demás. La tensión es mucho más, para mí, mucho más como entrenador que como jugador. ¿Sí? Sin duda, sin duda, sin duda. La tensión es decir, el padre de todas las derrotas son los entrenadores. Fernando Illa. Eso es así, por orden de jerarquía. Ganamos, ganamos todos, el entrenador posiblemente se ponga el último en la cola, pero la derrota es del entrenador. Por eso yo tengo, yo soy como José, yo pienso que tú, el jugador, primero no lo vive con esa intensidad, eres diferente, tú tienes a alguien por encima, un responsable que está por encima tuya, que es tu entrenador o tu seleccionador en este caso, y el jugador en eso posiblemente esté más tranquilo, ¿no? El entrenador, la responsabilidad es tuya como entrenador. Mira, te voy a poner un ejemplo, tú pierdes un partido 3-2, y tú como jugador, que has perdido, has metido los goles, y a ti te felicita todo el mundo al día siguiente, y ha metido dos goles, y al entrador va para allá. Y al entrador va para allá. La verdad, la verdad. Así es ilustrativo. ¿Coincidís también, Vicente? ¿Coincides? Yo creo que hemos sido unos privilegiados en línea general. Hemos podido ser futbolistas muchos años, menos pobre Javi, pero bueno, te hablo de que luego hemos podido ser entrenadores y hemos sido unos privilegiados, de verdad, haber entrenado a la selección española, haber jugado en Madrid, yo creo que no nos podemos quejar. Y reconociendo lo que dicen José y Fernando, de la responsabilidad que tiene, claro, y de la tensión, Bueno, yo la tensión, hombre, indudablemente, jugadas partidas, claro que hay mucha tensión, que te estás jugando las clasificaciones y que tienes que ganar por encima de todo, pero esto va muy unido al carácter, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, por lo menos como lo vivo yo, ¿no? Yo lo vivo, hombre, indudablemente, claro que estás presionado en el momento de los resultados y tal, pero al fin y al cabo, yo lo que creo es que, yo por lo menos lo he intentado, no hay que dimensionar lo que es la derrota porque el esfuerzo es el mismo en la derrota que en la victoria. El jugador se esfuerza lo mismo. Entonces, en el momento que pierde, hombre, claro que hay un momento de tristeza, pero al final, al final es un poco, oye, chavales, que hemos hecho todo lo que hemos podido, que habéis dado el alma, habéis estado brillantes y hemos perdido porque el contrario puede que sea mejor en ese día o puede que sea mejor durante, o que tiene más títulos que nosotros o que tiene más experiencia y dices, oye, vamos a ver, si más no podemos jugar y no hemos conseguido ganar, oye, pues daros por satisfechos, vámonos para casa, tan felices y ya está. Pero porque yo creo que hay que sacar el criterio de la derrota a nivel popular me refiero, creo que hay que quitarlo de que sea dramático, porque los chavales bastante tienen con esforzarse y con hacer lo que hacen a veces y ganar siempre no se puede, por tanto, en dos que corren solo gana uno, pero el que gana es muy bueno, pero el que pierde también es bueno, lo que pasa es que es un poco peor. Muy bien, esto de los seleccionadores nacionales está agotado, hemos dejado en estos días de fiesta la posibilidad de que ustedes escuchen las experiencias que ellos nos transmitieron. Mañana será otro día, mañana hablaremos del mensaje, del mensaje del técnico, cómo debe llegar y en qué circunstancias debe ser entregado. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.